Hola gente, bienvenidos a Peleudos, mi nombre es Michael Calderón. Y yo soy Fátima Toche, el día de hoy vamos a hablar sobre la película Logan, conocida también como Wolverine, Guepardo o Aguja Dinámica para el público español. Qué abusivos los españoles siempre. Bueno, vamos a hablar de una de las películas más esperadas de la primera mitad del año. Esto va a ser con spoilers, así que quienes se animen a verla ya están advertidos, pero antes vamos a ver este pequeño avance de la película. They're gone now. I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain, the only thing that's real. What is she? She's like you. Very much like you. She needs our help. I want to come along. Someone has come along. I am still right here. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. I will keep myself. I would find a way. Logan, you still have time. Ese fue el avance de Logan, película por la cual había mucha expectativa desde hace ya bastante tiempo porque se había anunciado que iba a ser la última vez de Hugh Jackman y para mala suerte o buena suerte en todo caso, hubieron dos factores en el camino. Uno, Deadpool, que es la primera película de superhéroes, por así decirlo, que se considera apta para adultos, es decir, que no pueden entrar niños, se supone que no pueden entrar niños. Y encima el fracaso de X-Men Apocalipsis. Y una de las grandes virtudes en la previa es la libertad que han tenido James Madgall, el director, y Hugh Jackman incluso como alguien que ha impulsado la idea de tener una mayor libertad para poder hacer una historia que esté más acorde con lo que en realidad siempre ha sido el personaje y que no se había podido explotar en toda la saga de X-Men. Sí, yo creo que otro tema también es la irregularidad de las películas de Wolverine, de toda la saga únicamente de Wolverine, que habían películas buenas, más o menos, y algunas malas. Sí, la primera X-Men origen de Wolverine es terrible. Exactamente. Entonces, esa irregularidad hacía pensar de que, bueno, tal vez este era el cierre digno para la saga del personaje. Y es un cierre digno, y la verdad me alegra mucho que haya sido un cierre digno porque, como decías, la saga en general X-Men tiene películas buenas, regulares o malas, pero incluso con las películas regulares o malas nunca había quedado dudas de que Wolverine era Hugh Jackman. Es decir, si había un personaje que no había admitido un reboot o un recasting, era Hugh Jackman como Wolverine. Entonces, hubiera sido muy triste, la película es muy triste, pero hubiera sido mucho más triste que no esté a la altura, que la película no esté a la altura de un acontecimiento como es esta despedida de Jackman. Mira, tanto así que las películas de X-Men han utilizado al personaje de Wolverine, o sea, le han dado más importancia al personaje de Wolverine, incluso adaptando las historias en torno a él, como en Día del Futuro Pasado, que si alguien ha leído el cómic, sabrá que el protagonista no es Wolverine, pero para darle mayor alce al personaje, lo pensaron así. Sí, y esta es una adaptación parcial de un cómic que se llama Old Man Logan. La película se toma ciertas libertades, muchísimas, muchísimas libertades, porque está parcialmente inspirada. Hay un acontecimiento muy importante, para quienes no conocen el cómic de Old Man Logan, en el cómic de Old Man Logan a Logan lo engañan o le lavan el cerebro por un breve momento. Y por quincuagésima vez en toda su historia. Sí, porque es el deporte favorito de los villanos de Logan. Y él termina matando a todos los X-Men, a todos los que están en la casa del profesor Charles Javier. Acá es diferente, acá es, ya dijimos que era con spoilers, es el profesor Javier el que en algún momento pasado, que ya no se registra en la película, ha acabado con todos los X-Men de la casa. Y en paralelo, lo que ha sucedido es que hay una organización que se ha encargado de a pocos y con un trabajo muy meticuloso de ir evitando que surjan más mutantes y de acabar con los que ya existían. Entonces, ese es el nuevo escenario apocalíptico en el cual se desarrolla Logan, que muchos han considerado de una manera extraña, pero después de verla puede ser justa, la Mad Max, fuera en el camino de la película de superhéroes. Sí, y ojo que esto que tú estás diciendo, su tratamiento es bien sutil en la historia, no es que la película gira en torno a ese suceso, necesariamente es algo como que pasa en un segundo plano y que de alguna manera es lo que explica el hastío ya de Logan y la situación de Charles Javier en esta película. Pero no es la parte fundamental, pasa incluso medio desapercibido para centrarse en la relación de Logan con esta niña mutante, entre comillas, su hija, entre comillas, que aparece en la historia. Y claro que él se ve obligado a, digamos, al principio obligado y luego ya queriéndolo hacer, protegerla. Sí, pasaron nueve películas de X-Men con Jackman como Wolverine hasta que por fin tú puedes ver todo lo que su poder significa. Es decir, lo que habías visto antes de las peleas del Wolverine, de este universo cinematográfico, eran básicamente, bueno, hería, dejaba inconsciente a los villanos, pero no veías lo que en realidad podía ser un poder mutante como el de él, sobre todo en las garras de Adamantium, que es cercenar, decapitar, causar heredas que no pueden cerrarlo, no hay manera humana que cierren. Y eso es algo que en cierta parte este Logan se lo debe a Deadpool. Creo que Deadpool dejó la puerta abierta gracias a su éxito de que sí se podían hacer este tipo de películas un poquito gorro y que la gente igual podía ir a consumirlas y verlas. Pero mira, yo recuerdo Kikaz con el personaje de Hitgirl, ya apostó por eso hace años. Pero una película más chiquita. Una película más chica, pero donde igualmente un personaje, que era una niña en ese caso, hay una escena increíble en la que destripa a 50 personas también. Entonces ya había una prueba que se podía y el personaje de Hitgirl pegó más que el de Kikaz, yo creo, a partir de esa escena. Y ahora, digamos, claro, han apostado a hacerlo un poco más gorro, que se vea sangre, desmembramientos por doquier. La película no es perfecta. Me parece que es una muy buena película. A mí medio, la verdad, lo que suele pasar cuando tú tienes expectativas con una película es de verla incluso más de una vez. Es lo normal. Y yo no sé si me atrevería a ver Logan de nuevo porque en realidad salí triste de la sala. O sea, sí es esa sensación de que tú estás viendo una especie de western, de alguien que se está despidiendo. Es un western crepuscular, finalmente, Logan. Es alguien que se está despidiendo y no se despide solamente de las pantallas. O sea, la sensación que te queda es alguien que ya no lo vas a ver nunca más. Y es muy consciente durante todo el trayecto de la película que tú estás viendo, lo último del personaje. Yo veía la película y por alguna razón me acordaba de Clint Eastwood. Decía, este personaje lo podría haber hecho, obviamente, sin los poderes. Clint Eastwood, con esa actitud también sombría y de inmolación por proteger a una persona que inicialmente rechazaba. Y por eso tantas referencias que hay en Logan a un western llamado Shane, que es el que la niña ve con Charles en un cuarto de hotel y que después hace, bueno, cuando están enterrando al personaje, ahí hace un monólogo con las mismas citas de la película. Y es un western que justamente trata de eso, ¿no? De un personaje que en realidad no tiene nada por qué pelear y que de pronto se cuenta en una situación en la que hace como un último intento de ser una persona. ¿Qué es lo que te pinta la película sobre Logan? A Logan no le queda nada más. Es decir, lo último que has visto es lo que quedaba del personaje de humanidad y a partir de eso construye este final a todo lo que es su historia, ¿no? Y cierra una línea argumental de X-Men que es la que inicia con la película del 2000. O sea, después de Día de los Futuros de Pasados, el universo de X-Men ha crecido de manera desordenada y se abren dos frentes, ¿no? El que empezó en el 2000 cierra con esta. Pero queda viva todavía la otra que es la en la que están Macaboy, o sea, todo el de First Class hacia adelante por esa línea. Esa sigue viva. Sigue viva. Y lo que queda es, digamos, lo que quedó de la trilogía original, ¿no? Y abrió la segunda línea temporal en Días del Futuro Pasado. Sí, es un arroz con más. Sí, es una cosa bien difícil de entender, pero por ahí va. Entonces no es que no vayamos a ver más mutantes o que solo vamos a poder ver a los niños y el futuro de estos niños que escapan, ¿no? Todavía hay para rato en ese aspecto, ¿no? Y va a tenerla bien difícil Fox de acá a algunos años. Ellos ya se han comprometido de que no van a hacer un recas de Wolverine o reconsultar el personaje por lo menos en cinco años. Hay que ver cuánto le dura esa promesa, porque es un personaje demasiado importante como para prescindir de él. Sobre todo si las películas de X-Men que vienen por ahí no caminan tan bien. La expectativa por volver a recuperar a este personaje, de repente va a meter presión a Fox para buscar a alguien más que lo interprete. Pero yo sí creo que se podrían sostener varias películas más con Fassbender y McEvoy. Porque me parece que son geniales personajes y actores como para sostenerlas. El problema es que yo creo que las historias por las que han decantado el universo cinematográfico no necesariamente son las mejores. Y es justamente otro de los grandes aciertos de Logan. Tú a estas alturas, cuando ves una película de superiores, básicamente tú sabes qué esperar y es lo mismo. Es decir, tú ves grandes escenas con los personajes demostrando sus poderes y de ahí salvando a una gran ciudad de una gran tragedia y las escenas están fotocopiadas entre una película y otra. Y eso es lo que distingue a Logan. Es decir, Logan, si la podemos comparar con otra película de superiores, aunque no se parezcan tanto, pero me refiero a la apuesta que hacen, de repente se podría parecer hasta cierto punto al Caballero de la Noche, a la de Nolan, en el sentido de que el Caballero de la Noche, si tú le quitas el tema de superiores, es un policial. Claro. Es un policial. Esta película, tú le quitas los superpoderes a Logan o al profesor Javier y es un western. O sea, son películas que sobreviven al género de superiores y que finalmente el género de superiores también presenta limitantes. Es como que ya tiene un esquema de qué es lo que tienes que presentar de cara al público y al que huye. Ahora, los puntos negativos que yo les vi... ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Sí, que tienen, definitivamente. Algunos episodios me parecieron muy predecibles, ¿no? Específicamente te comentaba antes de empezar el programa, cuando deciden irse a cenar a la casa de esta familia de afrodescendientes, tú ya sabes del momento uno que van a terminar muertos estripados. Porque encima son negros. Porque son negros y mueren de primero. Las peleas de Logan y de la niña, como ya hemos visto tantas películas en las que Logan ha peleado, entonces tú ya sabes cuál es, digamos, el uno, dos y tres de sus peleas, ¿no? Empieza, le sacan la mugre, cuando tú crees que ya está destrozado, saca fuerzas de flaqueza y... Vence al villano. Vence al villano. Otro tema, llegando a los villanos pésimos, o sea, realmente no hay villanos prácticamente, ahí no pesan en lo absoluto la historia, no hay una confrontación, digamos, relevante entre Logan con los villanos, porque no hay ahí, me parece, gran cosa. Y me parece que pudieron haber explotado mejor la relación entre Logan y la niña. Creo que tal vez pasan tantas cosas que no llegan a profundizar esta relación, tal vez por la presencia tanto tiempo en la historia de Charles, ¿no? Yo cuando veía los trailers me acordaba, por ejemplo, el profesional, ¿no? León el profesional y su relación con la niña, y eso sí es explorar una relación, digamos, medio paterno, filial, hay unos toques medios enfermizos, pero aquí me parece que no se desarrolla tanto. Y ya para cerrar, bastante satisfactorio este final de Logan, por lo menos en mi caso, es una gran despedida para el personaje. Sí se le va a extrañar a Hugh Jackman, no sé en el camino quién lo irá a reemplazar, pero tiene que llenar unos zapatos bastante grandes. Sí, realmente. Para mí, igual un cierre muy digno de toda la línea de Logan en X-Men, más que digno, un buen fin, incluso también de Charles Javier, aunque con él nunca se sabe si va a reaparecer, porque sus moléculas se vuelven a integrar y, bueno, uno nunca sabe qué va a pasar. Y espero que la línea que queda en el universo cinematográfico que va por el lado de First Class levante un poco más y nos haga olvidar el mal sabor de Apocalipsis. Sí, ahora sí, le ha dejado la valla bastante alta, habrá que ver qué es lo que hacen próximamente. Pero bueno, eso ha sido Peleudos, dedicado a Logan. Los que no han visto la película, váyanla y de ahí ven el video, porque tiene un montón de spoilers. Mi nombre es Michael Calderón. Yo soy Fátima y nos vemos hasta la próxima.